en esta oportunidad quiero presentarles el libro de refrigeración doméstica split que ya viene con el gas refrigerante R410 en ella podemos ver los principios básicos de refrigeración todo lo básico y fundamental para interpretar y poder llevar a cargo las reparaciones de los aires acondicionados tipo split subcircuito frigorífico cómo funciona la balda inversora componentes de los aires acondicionados la unidad exterior motocompresor el esquema del motocompresor cómo funciona cómo se mide cómo se instala cómo se toman los distintos valores un libro muy explicativo con todos los componentes muy fácil de entender otro esquema de la balda inversora cómo trabaja y las y las consideraciones que hay que tener como se suelda cuando hay que cambiarla cómo se efectúa el cambio después vamos a la unidad interior vemos los distintos tipos de forzadores como con sus placas cómo se interpreten y cómo se miden los forzadores con sensor HAL que es lo que es el sensor HAL el esquema como trabaja cómo trabaja cómo se mide tenemos como vemos el motor el motor de las compuertas de que un motor paso a paso sensores y módulos electrónicos también después tenemos como cómo se trabajan y se programan los controles remotos para darle al cliente una mejor una buena una buenas introducción después tenemos las buenas prácticas de refrigeración todo lo que hay que saber sobre circuitos limpieza y todo lo que hay que efectuar a un sistema frigorífico después venimos a la instalación directamente paso a paso cómo se debe instalar las precauciones que hay que tener todo lo que necesitamos saber sobre instalaciones después tenemos todas las precauciones abocardado de caños cómo se instala una bomba una bomba de descarga de líquidos y tenemos algo que yo creo que es muy interesante un capítulo de electricidad para aquellos que no tienen muchos conocimientos de electricidad la electricidad todo lo básico cálculos y un capítulo de electrónica empezamos con el uso del multímetro y cómo medimos los distintos componentes algo muy interesante que a medida que van avanzando les va a ser de mucha utilidad completo transitor estriax todo el comportamiento y después los módulos electrónico que esto es muy importante los diagramas eléctricos de los módulos electrónicos y cuál cómo se comportan que cada uno de los circuitos de la placa cómo se mide qué consideraciones hay que tener es decir es un libro muy completo y después como las nuevas exigencias a partir del 2015 no han requerido el capítulo de r 410 que están hablamos de todos los refrigerantes de las diferencias que hay en los distintos refrigerantes la tabla de refrigerante y cómo se calcula la presión las presiones en base a las temperaturas de trabajo de los distintos equipos los caños el punto de ebullición del agua con respecto a la presión de vacío cómo se hace para recuperar los gases y todo lo que necesitan saber sobre el r 410 que es de lo último así que es un libro muy completo y en esto se basan nuestros cursos del centro de formación técnica nuestros cursos de instalación de aire acondicionado con la habilitación de la cámara argentina de aire acondicionado y calefacción eso es todo